Música Podemos apreciar el mundo de diversas formas y en ocasiones esto puede generar barreras. Imagina oír el mundo solo a través de las imágenes. Imagina ver el mundo solo a través de los sonidos. Imagina sentir el mundo de manera diferente. En Bigot estas barreras no existen. Música Desde el año 2007, Cigarrera Bigot, en cumplimiento con los principios globales de buena conducta corporativa, decidió incursionar en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad, teniendo en cuenta un trato justo y oportunidades equitativas. Música Es así como nace el proyecto Cosechando Oportunidades. En una primera fase fueron incorporadas estas personas en aquellas actividades tercerizadas. Posteriormente, se decidió incursionar en un proyecto al que se denominó INNOVAT, en el cual se sumaron actividades de merchandising y por último se han iniciado una serie de proyectos en el área de operaciones y en el call center. El proyecto Cosechando Oportunidades es un proyecto de inserción laboral de personas con discapacidad de aquí en Cigarrera Bigot, que no solo apunta a la mera contratación, sino que estas personas tengan un programa de desarrollo a futuro con posibles actividades de entrenamiento para que hagan una carrera dentro de la compañía. Música El proyecto de la inserción laboral comenzó alrededor del año 2007 con la incorporación de dos personas. Posteriormente fuimos avanzando en la incorporación de 12 personas adicionales, ocupando posiciones importantes en el área de recepción, en la parte de mensajería. Se fueron incluyéndose una gran cantidad de personas, a través del tiempo aproximadamente 36 personas y luego culminamos con la incorporación de 9 personas en el call center, llevando a cabo o completando un total de 45. Música Mariana comenzó trabajando en Bigot y realmente el cambio ha sido grandísimo, porque han sido muchos años donde ella ha estado triste, ha estado un poco deprimida, se ha sentido apartada. Todos los adultos, tengan discapacidad o no, deben tener una atención, como la que ha tenido Mariana aquí, una atención humana, abierta. Yo le digo a ella que parece que estuviera en la universidad, que ella está aprendiendo muchísimo. Mi experiencia laboral ha sido muy bonita, me he relacionado con todo el mundo, todo el mundo me ha afectado como yo soy. Yo aspiro a poder ayudar en lo que mis facultades me lo permitan. Yo siempre lo digo acá, digo, bueno, esto es a la orden, bueno, lo que ustedes vean que yo puedo ayudar, pues yo estoy abierta. Yo me siento muy bien aquí en Bigot, trabajando con mis compañeros, hasta mis jefes. He aprendido mucho de ellos como ellos han aprendido de mí. Soy la madre de Andrés Eduardo Espiazni. Él está desde muy pequeñito, ha estado en colegios especiales. Este colegio lo trajo a Bigot, presentó sus pruebas para poder entrar. Y afortunadamente lo seleccionaron. Tengo ya tres años aquí en Bigot, voy para cuatro el año que viene. Me gusta mucho compartir con mis compañeros de trabajo. Y me siento como que esta es mi segunda casa. Son jóvenes que son muy sinceros, muy puros, muy cariñosos. Y yo creo que eso ha despertado en el mundo Bigot que haya sensibilidad y que puedan seguir incluyendo en su staff de trabajadores a jóvenes con discapacidad. Ese es mi siguiente. Nosotros estamos comprometidos en el desarrollo de estas personas, de estos compañeros de trabajo, su desarrollo integral, su desarrollo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de oportunidades internas, inclusive con su familia, y ese es el compromiso que tenemos. Y que la gente sepa y sienta tanto como yo lo que es trabajar con personas con discapacidad, que no sientan el miedo, más bien que sientan orgullo de estar con ellos y cuando lo hagan se van a dar cuenta de que, ¡guau!, tremendo equipo de trabajo con los que vamos a estar. Mi mensaje para mis compañeros de trabajo, para las personas que quisieran incursionar en empresas tan reconocidas como esta y que tengan una discapacidad o no, es seguir luchando por sus sueños. Siempre ver más arriba de lo que crees que puedes lograr, porque todo se puede lograr. Aquí no hay límites, los límites se los pone uno mismo. El proyecto Cosechando Oportun 없습니다, unidades, brinda a sus trabajadores una mejor y mayor forma de relacionarse con el entorno. Ofrecemos bienestar y calidad de vida. Es por ello que continuaremos recorriendo este camino hacia la verdadera inclusión. En la familia Bigote estamos comprometidos con todos nuestros trabajadores y estrechamos nuestros lazos a través de los valores como la inclusión, el compañerismo, el futuro, las oportunidades, la igualdad, el respeto, la evolución, el bienestar, el crecimiento y la solidaridad. Esto y mucho más somos en Bigote.